Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. ¿Te ha pasado leer la Biblia y no entender lo que estás leyendo? Esto es más común de lo que crees. Hace un tiempo atrás hicimos una serie sobre cómo no leer la Biblia. Sin embargo, la pregunta que quedó pendiente fue ¿Cómo leerla? ¿De qué trata? ¿Cuál es su tema unificador? ¿Cuál es su propósito? Conversemos sobre este desafiante tema que estamos seguros tendrá un gran impacto en tu crecimiento espiritual. Aquí en Entre Semana. El día que se llama el día del sol tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas. Tanto tiempo como es posible. Cuando el lector ha terminado, el que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Es un escrito de Justino Mártir escribiendo en 155 después de Cristo a el emperador Antonio Pío para darle un poco de contexto acerca de estos estos cristianos raros y qué es lo que creen y qué es lo que hacen y describe una reunión dominical y central a esa reunión es la lectura de la palabra. Sí. Entonces hoy vamos a comenzar una nueva serie donde nos dimos cuenta que hicimos una serie llamada ¿Cómo no leer la Biblia? Pero nunca habíamos hecho uno de cómo leer la Biblia. No nos había faltado la parte propositiva. Sí. Y creo que ya ha llegado el tiempo. Ya personas han preguntado muchas veces en ese en ese proceso de llegar a Cristo y entender y sabes como que y ahora qué? Claro. Bueno, tienes que leer la Biblia. Sí, pero ¿cómo? ¿Por dónde comienzo? O nos dice la leo, pero no le entiendo nada. Ajá. Y viene la frustración y es como que siento que es un libro que que no le puedo agarrar. Ahora quizás sería interesante establecer algunos principios. Aquí no estamos diciendo que si no tienes cierto nivel de estudios no puedes leer la Biblia. No. Gracias a Dios que el Espíritu Santo mora en los creyentes, que hay inteligencia, que tenemos traducciones, pero hay hay cosas donde quedamos cortos y si no los reconocemos nos quedamos con no importa tú lee ahí le vas a entender y creo que esa esa actitud de no te preocupes si no le entiendes no importa ya cumpliste con leerla porque Dios prometió que no volverá vacía y es como que espérame no tienes que entenderla. Bueno y yo creo que hay ok hay siento que hay dos dos extremos y es interesante porque estos dos extremos se vivieron al rojo vivo en durante el tiempo de la reforma donde había un campo que decía mira la Biblia es un libro muy complicado y si no tienes personas entrenadas como los sacerdotes que te lo puedan explicar van a llegar a cualquier conclusión. Es más perdón y como que infundía miedo. Cuidado con leer la Biblia. O sea es estaba casi prohibido leerla para el vulgo si el pueblo no podía leerla si tú no tienes las herramientas ni la capacidad para poder leerlo. Por eso fueron quemados varios de los precursores de la reforma claro. Wycliffe Wycliffe fue fue quemado por traducir la Biblia. Jan Hus también en 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 Praga él abogaba por por un acceso a todas las personas que puedan tener acceso a la escritura y no. Sí sí y estaba el otro lado que también fue un extremo donde era mira si yo tengo el espíritu el espíritu me lo va a revelar y punto y ahí hay ciertos ciertos problemas en la rebelión en Munster donde había una persona que dijo no yo tengo el espíritu yo voy a interpretar la Biblia porque yo no necesito de nadie y empezó a llegar a cualquier conclusión de que creo que como que era la reencarnación de David y también Jesús y los reformadores radicales bueno súper radicales. Y Lutero pasó en la segunda parte de su vida peleando contra ese lado de las personas. Muchos muchos hablan acerca de la primera etapa de su vida donde se se enfrenta con la iglesia católica y todo y no que la Biblia debe ser abierto todos pueden leerlo pero después su segunda etapa anda peleando con las otras personas que agarraron eso y lo llevaron mucho más lejos de lo que él pensaba. Siempre estamos en ese en esa tensión y yo creo que personas como tú y yo no ayudamos sinceramente porque a veces nuestro afán de sacar los datos curiosos de darle un nuevo entendimiento a las cosas cosas ojo que yo respaldo y creo que son correctas pero puede dar una una impresión de que o si yo no leo Génesis así como me lo están diciendo que con y tengo abierto también la la enuma elish y la historia de Babilonia y los conceptos de segundo templo y bla 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 entonces no para para qué intentar voy a esperar la próxima serie de entre semana y con eso me basta eso va a ser mi devocional no si si esto es tu devocional para ella por favor aviso de exención de responsabilidad como este este podcast no reemplaza tu tiempo devocional no reemplaza tu tiempo de relación nada ok este simplemente es un espacio para conversar pero inclusive lo que tú decías se nos han acercado personas que nos dicen oye pero por dónde empiezo sí que que quizás se vería deberían ser cosas que una persona debería tener claras al momento de leer la biblia y queremos a lo largo de la de esta serie ir ir hablando como a distintos niveles quizás a principiantes a personas que digan mira yo estoy por primera vez por primera vez por leer la la escritura quizás personas que a lo mejor ya tienen un tiempo y dice mira yo ya hay cosas que voy entendiendo y es como que simplemente me falta quizás organizar algunas cosas y no vamos a hablar de avanzado porque nosotros somos simplemente intentos de estudiosos pero quizás dar algunas herramientas para los que quieran profundizar un poquito más mira sigue por ahí y creo que va a ayudar y barbie project hizo una serie y si no me equivoco el nombre es cómo leer la biblia son 20 vídeos si esta serie no va a durar 20 vídeos no se preocupen a 20 episodios no vamos a seguir uno por uno pero puede ser una un buen recurso para quien quiera profundizar más oye ahí está y de hecho vamos a tomar algunas ideas que ellos dan pero hay que quien quiera entender un poquito de cómo por dónde cuál sería el el marco referencial grande ahí hay una excelente herramienta como para para poder profundizar así que bueno hablemos acerca de quizás el la historia a grandes rasgos que es la biblia primero que o sea la biblia nosotros cuando lo agarramos lo agarramos un libro si no de de la biblioteca y lo bajamos y y ahí dice la santa biblia y es un libro y dice o sea y tiene libros ok y los libros tienen capítulos y los capítulos tienen versículos entonces o sea desde afuera nosotros lo vemos como un libro porque está junto a otros libros y los otros libros tienen también capítulos tienen versículos algunos libros también tienen libros o partes sección 1 sección 2 salmos entonces es como que perdón estoy hablando de libros como que estoy y el error podría ser pensar que este libro la biblia se lee como cualquier otro libro y no yo creo que la primera cosa que tenemos que tener en mente cuando leemos la biblia es que la biblia se llama así porque que es una biblioteca si es una colección de libros es una colección de libros correcto entonces cuando nosotros lo agarramos tenemos que entender que estamos agarrando una colección de libros y lo tenemos en nuestra mano entonces esta colección de libros si tiene una historia que se va avanzando pero pero no de la misma forma no es un libro un libro correcto exacto entonces muchas personas comienzan en génesis cuando primero de enero dice si ya voy a leer la biblia lo voy a leer tapa tapa estoy estoy haciendo una lectura anual anual de la biblia es pesado porque te vas de vacaciones un par de días después ya no cuatro días faltado te atrasaste un poquito pero bueno pero pero ha sido bueno el punto es uno comienza y después llegas a éxodo y empiezas se empieza a romper la narrativa vamos a hablar más de esto en detalle pero pero llegas y como que se pierde el hilo sí y ya no entiendes oye y este neemías pero y porque está aquí estar y los profetas que estaban allá y todos correcto y entonces uno uno empieza a ver la biblia como algo desconectado dice esto sí como libro la verdad no lo están haciendo bien y la cosa es que no 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 entendemos la construcción de la biblia y después está la pregunta que la biblia católica y que la biblia protestante y que cómo es la misma ahí bueno ahí vamos a hablar un poquito de eso pero creo que lo que tú dijiste es usando esa analogía yo no voy a una biblioteca y digo por 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 dónde leo la biblioteca tengo que entender que si es una colección quizás si es la biblioteca de de un tema específico van a estar todos los libros relacionados a ese tema entonces ahora ojo quizás hubo algo y hay alguno que debe estar bueno pero se supone que la biblia es la sí claro es la revelación de dios es su revelación para nosotros es tiene doble autoría es el espíritu santo usando hombres este a lo largo de más de mil años 40 hombres en en un en tres idiomas que hoy no se hablan o sea porque aún el griego en que fue escrito no es el mismo griego moderno que se habla hoy entonces son tres idiomas que no se hablan y y de ahí ya empiezan algunas complejidades no no imposibilidades pero si es un desafío entonces pero creo que lo primero que tú dijiste fundamental si yo lo entiendo como ok esto es una colección de libros entonces es probable que en algunos momentos sienta que se pierde cierto hilo entonces pero por algo el espíritu santo los puso juntos entonces yo entiendo ok es una colección es más los 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 judíos te acuerdas que le llamaban el tanac al antiguo testamento y tenía que ver con la torá los nevihim los que tuvimos y ellos dividían en en tres secciones porque ellos aún veían que que su antiguo testamento tenía esas tres grandes secciones de ley profetas y escritos y ahí en escritos metían los libros todo lo que es poesía en escritos no pero ya desde la antigüedad ellos lo veían así como una colección de libros entonces pensar de que esto es ok tengo si bien lo tengo en un solo libro impreso si todavía eres de los que usa biblia impresa que eso creo que tiene un tiene un valor agregado de tenerla y y ojear y de repente ir volver como que te ayuda a ver ok es un libro pero es una colección de libros ahora entendiendo eso tengo que preguntar qué peligro hay de no es prohibitivo simplemente es solamente sé palos que cuando tú tomas un versículo estás tomando una sección de una sección más grande de una sección más grande de un libro que pertenece a una colección de libros entonces es probable que me cueste un poquito entender algunas cosas ahora eso es la biblia pero cuál sería su gran tema unificador cómo cómo podríamos verlo de qué trata de dios se revela por la escritura pero cuál cuál sería su propósito y ahí yo sé que nos metemos en en tema para algunos no es es interesante porque dice no la gloria de dios es es el gran tema unificador de la biblia sí pero pero eso no dice nada otros hablan de que la salvación ese gran tema unificador de la biblia yo no estoy muy de acuerdo con esa perspectiva siento que es muy antropocéntrica y es como que hace que todo se trate de venir y salvar al hombre y y creo que cuando uno empieza a buscar la manera de de ver cómo cómo empieza génesis cómo termina apocalipsis y hay los el ministerio del project creo que ha hecho un excelente trabajo tratando de explicar cuál es la historia de un español se conoce como proyecto de proyecto biblia ok ya tenemos que llamarle el nombre en español proyecto biblia gracias y ellos han hecho un excelente trabajo tratando de ver cómo verlo como el cuadro general y creo que esto es importante al momento de estudiar la biblia y al momento de leerla porque es como un rompecabezas como cómo puedo entender una una pieza de un rompecabezas si no tengo presente a lo mejor me va a costar si has armado rompecabezas grandes es como teniendo aún la imagen no sé cómo en qué parte es esta pieza porque imagínate no tener la imagen y tratar de entender cómo encaja en algo que ni siquiera tengo la imagen bueno y siguiendo esa analogía la primera cosa que uno busca con lo con el rompecabezas especialmente una grande es las esquinas no vamos a armar el cuadrito para para entender dónde comienza dónde termina y después vamos rellenando por dentro ahí más o menos pero pero si tengo que entender por lo menos el marco sí entonces el marco de la biblia tiene que ver con bueno algunos usan palabras yo creo que es es demasiado simple pero más o menos nos ayuda a entender dónde estamos ubicados en la historia no hablamos de de creación caída ajá cuál tú tenías hay unos que hablan de creación caída promesa redención y y consumación ok si vamos a ver eso en después porque es como tratando de ver las secciones pero como como verlo como un como una idea una sola idea y creo que a mí esas no sé cómo lo ves tú pero los de proyecto biblia a mí me encanta y creo que lo lo explica muy bien porque lo ven en términos de dios es dios quien se revela es dios el la primera premisa de la escritura la asume como tal o sea dios empieza un una actividad creadora y pone al hombre al ser humano y en un trabajo colaborativo con él y lo crea su imagen eso eso es algo esencial para entender el resto de la de la narrativa bíblica porque hay una distinción en la creación solo el ser humano es creado imagen de dios y hemos hablado mucho de eso y tiene que ver con ser su representante en este mundo entonces ese trabajo ese trabajo colaborativo el hombre decide no decide vivir una vida de independencia y a causa de eso viene el plan de redención claro pero pero el piano original no queda trunco o sea lo que trata el resto de la escritura es cómo volver a ese diseño original y por eso apocalipsis tiene tanto eco de edén sí sí y creo que ese tema es el que el que unifica la idea de dios teniendo su reino y colaborando con el ser humano para llevar a cabo los propósitos de su reino sí bueno hay tú mencionaste un tema clave reino de dios yo creo que es es el tema unificador hay un videito en youtube y no no comparto mucho los la teología de del master seminary pero uno de sus profesores explica cómo el reino de dios es el tema unificador de la escritura y dice como todos los demás temas se engloban en el concepto del reino de dios y está muy interesante porque resumen 90 segundos esa historia lo mismo los vídeos de proyecto biblia o sea cuando hablan de historia hablan de lo mismo es el reino de dios y claro uno lee génesis teniendo eso en cuenta y te das cuenta de que hay un mucho lenguaje de reino o sea sometan la tierra a ustedes los he creado a imagen ustedes son mis representantes o sea hay hay un rey extendiendo su reino a través de un trabajo colaborativo con su creación y ese es un tema que no lo ve en toda la escritura sin embargo el ser humano escoge rebelión claro no quiere ser parte del reino quiere reinar de manera unilateral lo cual no funciona no sirve dios les entrega a ese deseo y en en ese en en o sea después de que les entrega pero dios está tan comprometido con su plan de que escoge una familia para crear una nación de la nada y colocarles en una tierra donde ellos iban a ser el medio por el cual todos los los demás iban a saber cómo cómo es esto del reino de dios pero incluso ellos escogen rebelión entonces más allá de la una nación ahora a través de un hombre que no es solamente hombre sino que dios la persona de jesucristo él se muestra y él se vuelve representante para la humanidad que a través de su vida su muerte y su resurrección nosotros podamos ahora entrar en ese trabajo colaborativo y entrar en el reino de dios y bueno pensando en el reino de dios el mensaje de juan el bautista era arrepentidos porque el reino de dios se ha acercado y cuando llega jesús continúa el mismo mensaje entonces esos judíos este concepto del reino de dios si hubiese sido totalmente nuevo no hubiesen entendido nada pero cuántos no creyeron en el mensaje cuando sí creyeron en el mensaje de juan el bautista un montón porque porque decían esto es todo lo que se nos había prometido entonces y permíteme aquí un elemento pensando en queremos ser bien prácticos porque ok empiezo a leer la biblia y me dieron el consejo de que tengo que buscar a cristo en cada página de la escritura porque cristo es el tema unificador si bien todo apunta a cristo como enseña lucas capítulo 24 cuando cuando el mismo jesús dice a los discípulos que a mí no me gusta acuerdas oye y les explicó no como desde moisés y los profetas todo eso hablaba de él ahora algunos han tomado ese versículo para decir ves tú tienes que encontrar a cristo en cada página de la escritura especialmente el antiguo testamento pero eso es una forma peligrosa de leer la escritura porque de repente quieren encontrar a cristo lugares donde no donde no está cristo ahí claramente pero cuando yo veo el tema del reino de dios quizás ahí permite entender un poquito más oye mira se está alineando más a al reino de dios no está haciendo lo que quiere y cada uno por ejemplo pensando lo que decía es la nación de israel ellos eran la forma en que dios estaba diciendo es posible una forma de vivir diferente hay valores que son distintos a los valores del resto de los reinos de este mundo y y todo el antiguo testamento no puede ver como siempre hubo hubo personas que creyeron a dios y vivieron de alguna manera anticipándose a ese reino entonces cuando yo veo eso voy leyendo y digo ahí está el lo que decías tú en este rompecabezas estoy encontrando los las las piecitas que me dan el el marco y creo que ahí uno puede entender un poquito más por dónde va no porque si no puede llegar a ser muy peligroso el hecho de buscar a cristo no significa que todo no apunta que apuntaba a cristo pero es muy distinto decir que apunta que tiene como su propósito llevarlos a cristo eso para los que a lo mejor les guste más el estudio eso sería una hermenéutica cristotélica o sea apunta tiene el telos el propósito de llevarnos a cristo que es muy distinto una hermenéutica cristo céntrica que es tengo que buscar a cristo en cada hoja y ahí está medio complicado sí sí y yo creo que el entender eso ahí es donde también y entender la historia mayor no la próxima semana vamos a hablar acerca de las divisiones diferentes los diferentes movimientos de la biblia pero o sea yo lo que lo que quiero que cada creyente pueda evitar es ver la biblia como una caja negra y cada ocho días se para el pastor de su iglesia y mete la mano en esa caja negra tipo mago saca un versículo y te da la aplicación y dice ves por eso uno tiene que hacer tal o cual cosa así que vayan y háganlo y ojo tal vez la persona el que está predicando no está diciendo nada malo pero el problema es que como yo no sé ni qué ni cómo ni ni de qué manera está está manejando la escritura entonces yo ni siquiera podría darle un seguimiento a esa enseñanza porque yo no sé de dónde lo sacó yo no sé qué entendió yo una vez fui a una iglesia donde irá año nuevo entonces el pastor ahí se levanta y dice vamos a hablar acerca del año nuevo y saca un pasaje de isaías y dice creo que el pasaje de isaías tenía que ver con hacer las cosas nuevas entonces dice ves entonces este año tienes la oportunidad de hacer cosas nuevas y tener algo nuevo entonces vamos a así como dice la escritura vamos a celebrar lo nuevo que dios está haciendo este año muy bien vamos a hablar y yo decía espérate isaías algo nuevo se está mirando la destrucción de jerusalén y después un mensaje de esperanza al otro lado o sea me parece bien o sea pero pero tampoco o sea saques de contexto total para llegar a una conclusión acerca de bueno vamos a mirar hacia adelante a este año para poder y es 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 también yo creo que peligroso porque porque después te vuelves dependiente de de una persona que te vaya enseñando que te vaya diciendo y y nunca hay una posibilidad de seguir profundizando por tu propia cuenta y algo que me llama mucho la atención lo hemos hablado antes de que la biblia es una obra como dicen open source es es un es una una creación de dios donde desde su comienzo no había como un rito secreto una cosa secreta por ejemplo te pones a pensar en las otras religiones los egipcios no incluso los romanos todos tenían ritos religiosos secretos entonces nadie entendía lo que sucedía dentro de los templos egipcios excepto en los sacerdotes porque era algo secreto era algo guardado solamente para exclusivo y el el concepto de misterio no mucho misterio por ejemplo una hay una religión en los tiempos de cristo de un poco después de cristo donde se parecían mucho a los a los cristianos y muchos pensaban que era la misma cosa era el culto a mitras era era una una religión de persia que que los soldados romanos habían traído a roma y se volvió muy muy popular especialmente entre entre soldados los militares y todo era secreto y hasta el día de hoy tenemos los edificios las cuevitas donde ellos entraban habían habían obras de arte pero muchas cosas no se entendía porque no se entendía y pues eso era por diseño había había mucho misterio alrededor en cambio lo que dios jehová quiere para su pueblo es que todos sepamos la revelación acerca de su persona que todos tengan acceso que sea en los tiempos de moisés y que todos sepan a qué que tenía que ser el sacerdote cuáles eran las reglas cuáles eran las no sé ahora de que de que no siempre lo hacían es otro tema es otro tema y tan y tan entendible era pensando en lo que tú decías contrastada con las religiones de misterio que por ejemplo en el libro de josué cuando rab dice hemos oído que el dios israel los sacó como como se enteraron se supone que eso era algo exclusivo para algunas personas no o sea era tan él fue la fue una forma de dios tan clara de revelarse que aún personas que no pertenecían a la nación de israel podían hemos oído no y piensa lo que dice romano no que la fe viene por el oír y y de alguna manera es es eso me doy a conocer de una manera clara y accesible ahora pensando un poquito en cuál es el propósito no sé si lo mencionamos pero quizás sería bueno hacer toda la línea completa cuál cómo resumiría bueno está el vídeo de proyecto biblia de la historia de la biblia ellos dicen algo muy interesante dicen si la biblia es una colección de libros pero que alguien un solo tema entonces si yo tengo claro ese tema ya puedo empezar a leer la escritura y puedo empezar a entenderla por eso es importante definir cuál es ese tema hay que tratar de ser no tan reduccionistas no reino de dios dijimos es una forma de verlo pero pero en qué sentido o sea hay que desarrollarlo un poquito más y lo que tú decías no sabes es dios extendiendo creando poniendo al hombre invitándole un trabajo colaborativo pero algo muy interesante y que en el vídeo lo muestra el ser creados a su imagen da la posibilidad de que ellos tomen una decisión ellos deciden dar la espalda a dios y con las consecuencias que eso implica después dios con abraham es como lo estudiamos en la iglesia te acuerdas el pacto de dios con abraham es ello no abandonado mi creación pero otra vez la nación de israel fracasa y y sobre esa cúmulo de fracasos es que aparece jesús y él es el 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 segundo adán él es el verdadero israel él es el que toma todas esas historias de fracasos y dice yo lo cumplo y fíjate por por qué lo digo como para poder ver que hay más continuidad entre antiguo nuevo testamento porque hay algunos que dicen no mira antiguo testamento no sirve de nada veamos sólo nuevo pero pero si yo no entiendo el antiguo cómo voy a ver el nuevo entonces tengo que tratar de ver ese esa historia completa y jesús cuando resucita dice toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra y ahora vamos a extender el reino de dios pero a través de hacer discípulos y el lenguaje de mateo 28 tienen tiene mucho que ver con el lenguaje de génesis capítulo 1 pero ya no es vayan y multipliquen como se lo dijo en génesis sino vayan y multipliquen haciendo discípulos entonces todo todo lo que sigue es la historia del libro de hechos de cómo esa iglesia empezó a hacer discípulos y empezó a extender el reino de dios y de qué trata el reino de dios trata de perdón trata de gracia trata de misericordia trata de justicia bueno todo eso es lo que aparece en las epístolas para terminar con esa visión final de que el cordero vence al dragón ah buenísimo si yo tengo ese ese marco clarito quizás lo digo que a hoy listo empieza a leer y vas a entender todos y cada uno de los versículos pero al menos tengo una una imagen de cómo está el rompecabezas armado completo y pienso que eso es súper súper importante porque nos ayuda de algunas cosas no sacar versículos fuera de contexto pensando en el ejemplo que dijiste recién del año nuevo es como bueno no importa yo sé y el ojo no sé si es más común de lo que me gustaría desafortunadamente porque hasta lo reconocen dicen yo sé que esto está fuera de contexto pero no importa hay que hay que armar la serie acerca de finanzas y entonces hay que forzarlo que meterlo a fuerza y no por eso tenemos que entender de qué trata la biblia cuál es su propósito porque eso nos va a permitir leerla y el ánimo que más queremos es empiecen a leer la escritura sin miedo empiecen porque es que no la entiendo es que no siempre va a haber una excusa para no leerla hoy hasta hasta la leen por ti o sea en la aplicación sin este tiempo la puedes escuchar pero creo que el valor que tiene pensando lo que tú la lectura que hacías al inicio como como la iglesia le daba un valor no y aún nosotros hemos experimentado y hemos entendido el valor que tiene cuando nos ha tocado predicar vamos a leer el pasaje completo y todo el pasaje si los veintitantos versículos vamos a leerlos porque tienen tiene un valor no pero creo que ayuda mucho tener ese ese cuadrito para decir ok vamos quizás hay piezas que todavía me cuesta ver pero si tener ese ese marco va a ayudar mucho a cómo seguir leyendo la escritura sí entonces si si te sientes un poco desilusionado porque querías que nosotros te dijéramos por dónde comenzar sepa que lo vamos a hacer queremos a lo largo de estos episodios dar ese marco hablar acerca quizás de divisiones generales y después decir ok por dónde comienzas mira comienza por aquí por esta razón o sea checa aquí checa ya y para que también vayas agarrando quizás esa esa habilidad de leer entender y y y o sea responder y quería decir aplicar pero hay después vamos a hablar porque no aplicar pero 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 por lo menos sí responder porque la la biblia es un es una que es una obra y maestra de dios que nos invita a responder y a entrar en esa misma historia sí entonces eso es lo que tenemos que hacer quizás y quizás como tú dices no 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 es no es buscarle la la quinta pata al gato o buscar a jesús donde donde no está pero por lo menos poder decir a ver y cuál es cómo respondo ante esto claro también vamos a poner una el vínculo bible project tiene la su podcast también y ellos también hicieron una serie de cómo leer la biblia donde entran quizás mucho más detalle y una de las cosas que menciona es como que hay hay diferentes formas de responder no hay hay veces donde tú tú recibes un panfleto en la calle y dice qué sé yo descuento 50% ven hoy ok como mi forma de responder ir hoy ok pero también puedes responder a una obra de arte cuando vas y te sientas delante de una obra que no te pide nada excepto a entrar en esa misma emoción a entrar en esa misma historia o lo que lo que lo que sea que quiere quiere representar esa obra y tener una conexión de resonancia donde donde tú dices ok comprendo y hay veces donde la escritura es eso es vamos a sentarnos vamos a resonar con lo que está diciendo y yo voy a responder en ti entendiendo wow así es el corazón de dios wow mira el libro de lamentación como aplico lamentaciones pero digo wow si entiendo la historia completa entonces voy a decir lamentaciones está lamentando por la destrucción de jerusalén y porque fue destruido de jerusalén por el pecado de israel exacto por rechazar lo que dios ha hecho pero aún así podemos ver que el corazón de dios se rompe a causa del pecado y después cuando llegamos a esos pasajes famosos de lamentaciones que muchas veces se saca tanto de contexto que ni sabemos que es una lamentación que nuevas son cada mañana sus misericordias pero entro en el contexto de lamentaciones digo wow aún en esa destrucción sus misericordias son nuevas sí y quizás estos episodios comparados a que fue el otro día que me dijo hey tuvieron largos esos episodios bueno no van a ser tan extensos no sé cómo vamos en tiempo bien porque la idea es ser muy práctico con esto pero sobre todo animarte o sea creo que si si estás leyendo la escritura de forma así una lectura anual bueno considera este primer herramienta práctica ten presente esa historia más grande si no la estás leyendo quizás lo primero que te animaría esperando el próximo episodio la próxima semana es empieza a leerlo o sea creo que como que como lo puedo decir hay una idea de bueno pero que si es que me cuesta que es que no le bueno no le entiendo que es difícil es que la la traducción es vieja mira hoy tenemos traducción para para que la puedas entender de forma tan clara tan nítida entonces creo que no hay no hay no hay manera de 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 evitarlo y en ese sentido sepa que si no estás leyendo en griego o en hebreo todo lo que tienes en tu mano es traducción no sé si hemos hablado acerca de las traducciones podemos mencionarlo un poquito sí o sea después cuando salen es que está no porque sacan versículos de la biblia no le hagas caso vamos a hacer herramientas con que no sea la traducción del nuevo mundo claro que es de los testigos de jehová sí 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 o el libro del mormón ellos es que buscan el libro del mormón sí pero ellos cuando leen la biblia ellos no tienen su propia traducción no el nuevo mundo solamente es de los testigos de jehová con que no sea nuevo mundo tú escoge la la versión que tú más entiendes sí porque a esta altura no estamos hablando de ser exégesis no estamos hablando de de buscar porque si hay cierto ciertas versiones donde quizás la palabra que se usó no es la óptima no es la que quizás tiene la misma fuerza pero estamos hablando de grande a grandes rasgos o sea no 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 estamos metiéndonos en en los detalles o los pormenores tú tienes que entender la historia mayor entonces para la historia mayor yo creo que todos todas las versiones hacen un buen trabajo de ir desarrollando ese ese tema mayor así que quiero quiero leer cerrando una francis chaffer antes de la última entrevista antes de morir dijo esto dijo yo no amo a este libro porque tiene tapas de cuero y bordes dorados lo amo porque es el libro de dios dice a través de él el creador del universo nos ha dicho quién es y cómo llegar a él a través de cristo quiénes somos nosotros y cuál es la realidad sin la biblia no tendríamos nada puede sonar melodramático pero a veces por la mañana dice tomo mi biblia y la acaricio estoy tan agradecido por ella si dios hubiera creado el mundo y permanecido silencioso no sabríamos quién es él pero la biblia lo revela por eso es que la amo no amo la biblia como libro la amo por su contenido y por su autor lo siento así con más fuerza cada año que pasa y creo que lo que menos quisiéramos es que en el desafío de leer la biblia y animarte a hacerlo nos perdamos leyendo solamente un libro es un libro pero es más que un libro nos apunta cristo nos apunta a dios y cuando uno empieza a conocer la verdad de dios es cuando dios empieza a transformar nuestra vida porque vamos conociendo la verdad de dios entonces pero pero hay que saber leerla sí por eso es el ánimo el desafío y a mí me me tiene muy muy entusiasmado esta serie porque pienso que puede puede ayudar a las personas que nos han dicho oye yo quiero leer no le entiendo bueno vamos primero paso uno veamos la historia completa entiende que es una colección de libros pero hay algo que lo une y si yo entiendo eso vamos a paso dos así que nos vemos muy bien hasta la próxima próxima semana gracias gracias por acompañarnos en un capítulo más de entre semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv punto mx diagonal entre semana y puedes enviarnos sus preguntas a entre semana arroba icv punto mx y en twitter entre semana cv ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita gracias gracias